El no tener un lugar propicio para realizar sus debidos entrenamientos había generado descontento a las integrantes y al entrenador del equipo de voleibol femenino del sector El Aguacate del municipio. Así que ellos, frente a estas dificultades, convocaron la ayuda de toda la comunidad para buscarle solución al problema. El proceso fue que nos reunimos en una de estas casas vecinas a recoger dinero para meterle unas horitas de máquina a esto. Y recogimos para 10 horas entre todos los vecinos. Viendo toda esta multitud de gente, niños que quieren salir adelante y nosotros como líderes de la vereda sacar adelante, que no caigan en la drogadición y todos estos temas, es pedirle a ser al señor alcalde, a ver si nos hace una plaquita siquiera de 25 por 30. Ahí desarrollaríamos los programas, actividades de fútbol, de salón que llamamos, también voleibol y muchas actividades aquí en la vereda pues que estamos dispuestos a hacer. Un lote baldíos lleno de tierra era el lugar donde estas chicas pasaron una parte de su día, preparándose para dar lo mejor de sí mismas en las cuartas Olimpiadas Comunales, de las que ellas son partícipes. Bueno, realmente es satisfactorio tener en cuenta la vereda del aguacate en cuanto a sus instalaciones deportivas, porque ya toda la comunidad nos estamos reuniendo para estos juegos. Antes no nos uníamos tanto y ahorita ya todos estamos unidos a jugar, ya nos conocemos más, compartimos. La remodelación en la cancha está muy buena porque primero aquí era todo muy alzado y allí había honor, entonces nos hicieron eso plano y ya van a hacer una cancha, yo no sé si la irán a hacer de arena o porque van a hacer una para micro y fútbol y otra para voleibol, entonces yo estoy muy contenta. Ahora el resultado de tanto esfuerzo y unión se verá reflejado en las deportistas y en el mejoramiento de sus condiciones físicas, ya que no se verán más afectadas por el lugar de entrenamiento.